Hola, en esta serie de videos vamos a ir dando consejos útiles sobre nuestros productos. En este capítulo veremos cómo manipular correctamente los distintos materiales de Ternium. Antes de empezar, es muy importante que cuentes con todos los elementos de seguridad necesarios para instalar nuestros productos. Debemos tener casco, anteojos, zapatos de seguridad con puntera de acero y guantes. ¿Tenemos todo? ¡Excelente! Veamos cómo manipular bobinas y flejes. Podemos usar lingas, cadenas o cables, siempre que contemos con los elementos de protección adecuados, como enmallar los tirantes y evitar el roce de estos con el material. El gancho tipo C, o elemento de izaje del auto elevador, no debe tener los bordes afilados y deberá presentar un radio preferentemente igual al radio interior de las bobinas. Veamos el caso de las hojas lisas y conformadas. Debemos repartir el peso del material sobre la mayor superficie posible. También debemos evitar el deslizamiento de las hojas entre sí para que no se rayen durante el transporte. Y es importante evitar el roce al separar las chapas de sus paquetes. Los elementos abrasivos dañan el producto. Evita el contacto para mantener las propiedades de la superficie de la chapa. El uso de guantes es fundamental, no solo para transportar de forma segura el material, sino para evitar marcas indelebles. Repasando, para mover bobinas, las lingas, cadenas o cables deben estar protegidos. Y los ganchos C deben ser los adecuados. Para mover las hojas lisas y conformadas debemos evitar que las mismas se deslicen entre sí. No usemos elementos abrasivos y siempre usa guantes. Eso es todo sobre la manipulación de nuestros productos. En los próximos videos veremos otras recomendaciones útiles a tener en cuenta. No te los pierdas.